Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen tomando el cafetito del sábado y hoy toca meditar. Y vamos a meditar sobre el sector de las tierras raras. Para hacerlo, vamos a distinguir, por un lado, los depósitos y, por otro lado, el procesamiento de las tierras raras. Depósitos. Para que los depósitos sean económicamente viables, necesitamos depósitos muy grandes. Las tierras raras son abundantes en la tierra. El problema fundamental es que se encuentran los grandes depósitos en zonas geográficas muy limitadas. Ya se les ocurre a ustedes que el sitio donde existen estos grandes depósitos con tamaño suficiente para realizar una explotación económicamente viable es en China. China produce en torno a 140.000 toneladas de tierras raras al año. Estados Unidos es el segundo productor, pero está muy lejos, produce 38.000. Birmania produce 30.000. Y Birmania prácticamente está en controlado el gobierno por China. De tal manera que la producción económicamente viable está en manos de China. Les diré que Europa no aparece en la lista de países que tienen tierras raras o depósitos de tierras raras. Pero hay tierras raras en Europa. El problema fundamental que tenemos en Europa es que no son económicamente viables. Les diré que en España tenemos tierras raras, tenemos yo creo que en cantidad suficiente y además también tenemos litio. Por lo tanto, España podría ser un gran producto de tierras raras. En Noruega también se han descubierto ahora unas nuevas minas con fosfato, vanadio y titanio, que son elementos, estos dos últimos, necesarios para hacer baterías. Por lo tanto, podemos decir que en Europa ahora mismo podríamos tener tierras raras en cantidad suficiente como para atender la demanda. El problema fundamental que tenemos es que no son económicamente viables por los elevados sueldos, los salarios y también porque están en fases incipientes y en el caso de España los ecologistas lo tienen paralizado. En consecuencia nos encontramos que Europa depende fundamentalmente de China, está en manos de China. Para que ustedes se hagan una idea, si comparamos dos hechos traumáticos como puede ser que China controle o impida la exportación de tierras raras a Europa con el corte de suministro de gas por parte de Rusia. El corte de suministro de gas por parte de Rusia sería un mal menor para que ustedes hagan una idea. Vamos al procesamiento. Además, en las tierras raras no basta con tener grandes depósitos que sean económicamente viables y necesitamos también procesarlos. Para eso se necesitan unas grandes plantas que hagan el procesamiento viable. Les contaré como anécdota que los Estados Unidos, que son el segundo productor del mundo, envían gran parte de su producción a China para que sea procesada. Por lo tanto, en Europa necesitaríamos explotar nuestros depósitos de tierras raras y además montar grandes plantas de procesamiento. Si Europa quiere llegar a esa energía verde, las tierras raras son vitales porque se necesitan para los paneles solares, se necesitan para las turbinas eólicas, se necesitan para las baterías, se necesitan para los motores eléctricos e incluso para los aviones de combate. Como anécdota le diré que un avión de combate necesita 18 kilos de tierras raras. Por lo tanto, Europa necesita hacer dos cosas. Por un lado, el reciclaje. El reciclaje es muy bueno porque permite atender una parte de la demanda y no necesita procesamiento. Y el resto de lo que de la producción, si produce o importa, necesitaría procesamiento. Y claro, eso le pone directamente en manos de China. Por lo tanto, el reciclaje es necesario y en segundo lugar, llevar a cabo un plan de acción para explotar los depósitos y tratar de que sean económicamente viables. Por lo tanto, ahí se lo dejo. Es fin de semana y medítenlo. Adiós, hasta luego y que pase un buen día.